Elementos de la Policía Vial continúan con los operativos de revisión y retiro de polarizado excesivo en unidades del transporte público y vehículos particulares de la ciudad, todo a su vez de aplicar el reglamento de tránsito y brindar seguridad a conductores y pasajeros. De acuerdo con el encargado de despacho de esta corporación, Arturo Muñiz Ramos, en operativo permanente se ha retirado el polarizado de ventanas y medallones a más de 15 vehículos por día en distintos puntos de la ciudad. La invitación a todos los operadores y todos los conductores de transporte público y privado a que retiren los polarizados, ya que queremos prevenir la comisión del delito. Esto es más que nada por seguridad de los ciudadanos. Y aunque no se realizan infracciones, se exhorta a los conductores a mantener sus vehículos con visibilidad en los interiores. Aunado a ello, Muñiz Ramos explicó que las unidades donde se registra mayor inconveniente con los polarizados son las rutas del transporte público. Las Urban, los vehículos de pasajeros de mayor capacidad. Los colectivos todavía es un poquito más mesurado el uso del polarizado, pero también se han retirado. En el caso de los particulares, la gente está acostumbrada, está engañada a que porque ya compré así el carro, no estoy cometiendo la infracción. No, si el vehículo está polarizado, ningún vehículo viene polarizado del parabrisas. También se realizan operativos de verificación de documentación completa, como la licencia para conducir o permiso de circulación vigente, y placas colocadas en el exterior de las unidades. En la cámara, Manuel Doriega para Sur TV Noticias, Atziri Lorenzo.